El camino que lleva a mirar va a pasar el valle que la nieve cubrió los pastorcillos quieren ver a su rey le ponen regalos en su mil y su ron ropa pancón, ropa pancón ha nacido en el portailén el niño Dios yo quisiera ponerme a tus pies algún presente que te agradezco Señor mas tú ya sabes que soy pobre pañé y no poseo más que un viejo tambor ropa pancón, ropa pancón entro la frente al corral lo que es yo que tardó el camino que lleva a mirar yo voy marcando con mi viejo tambor a dar mejor que yo te pueda ofrecer su ron tu acento es un canto gran amor ropa pancón, ropa pancón ropa pancón cuando Dios me dio al canto cobre, 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 cobre su ron